Más de 600 niños junto a sus padres participaron en una jornada especialmente preparada para ellos en el marco de la celebración de la Pascua de Resurrección que organizó la Oficina Comunal de la Infancia de la Municipalidad de Iquique y que se realizó en el Hemiciclo del Teatro Municipal la mañana de este domingo. El evento, que fue planificado por la Autoridad Comunal a modo de agasajo para los más chicos, consideró una serie de actividades especialmente preparadas para los niños como por ejemplo pintacaritas, concursos de dibujo y pintura, entrega de obsequios y huevitos de Pascua. Además el evento consideró la presentación de un show artístico que fue amenizado por personajes de televisión y durante el cual se realizaron concursos y competencias en las que participaron los niños asistentes. La actividad además fue transmitida en vivo por la señal de nuestro canal. La encargada de la Oficina Comunal de la Infancia, Paula Vargas, explicó en qué consistió esta actividad y cuál fue su objetivo. Esto es un poco para mostrarle a los niños sobre qué es lo que significa la Pascua de Resurrección, por qué estamos acá y poder también mostrarles algo bonito a ellos como van a tener show infantil, tienen pintacarita, tienen para colorear y todo eso va a llevar a que ellos puedan entender un poco más lo que es la Pascua de Resurrección. Sí, bueno, esto se hace para poder que el municipio también resalte lo que es la Oficina de la Infancia y para el alcalde es muy importante también los niños, entonces sus fechas y que ellos puedan entender un poco de las costumbres que tenemos en nuestro país. La actividad consideró la entrega de canastas de huevitos de chocolate para la totalidad de los más de 600 niños que llegaron hasta el hemiciclo del Teatro Municipal a participar en esta fiesta organizada por la Municipalidad de Iquique. A los pequeños además se les entregaron globos y recuerdos alusivos a la celebración religiosa que se conmemoró este Domingo Santo, que fue la Resurrección de Jesucristo según lo recuerda la tradición cristiana.